Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Vivir por los diez mandamientos es el mensaje que traigo en este culto de Santa Cena, que sea propicio del mensaje para que podamos evaluarnos también espiritualmente, mirar introspectivamente en nosotros, no pienses en el otro, pensar en vos, cuando vamos desarrollando la palabra de Dios. Y que sea un tiempo también donde a medida que vamos desarrollando el mensaje, en la medida que el Espíritu de Dios nos va convenciendo, nos va hablando al corazón, nosotros podamos confesar nuestros pecados, nuestra vida toda al Señor, pedirle perdón, arrepentirnos, si es necesario restaurar algo con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, este es el momento, porque la Biblia dice que tenemos que participar de la cena de una manera habiendo discernido el cuerpo, habiéndonos puestos a cuenta en primer lugar con nuestro Señor. Señor, existen diversos tipos de debates en torno a los diez mandamientos, porque nosotros tal vez como paraguayos, latinoamericanos, en muchas ocasiones hemos escuchado que, bueno, si vos sos creyente y sos cristiano, entonces tenés que cumplir los diez mandamientos. ¿Alguna vez escucharon eso? ¿Alguna vez escucharon por ahí, aunque sea vagamente? Sí, ¿verdad? Es muy cultural que nosotros tenemos que de repente vivir o comportarnos de acuerdo a los diez mandamientos. Pero resulta ser que si eso fuese así, en primer lugar, en vano vino Cristo a morir por nuestros pecados y a resucitar al tercer día. Porque si nosotros pudiésemos cumplir a cabalidad los diez mandamientos, probablemente nos ganaríamos la salvación por méritos propios. Pero los diez mandamientos tienen una hermosa función. Casi, casi le llamé a la gente de comunicaciones a pedirle que me pongan acá un espejo, de esos espejos que a veces tenemos en la habitación, que nos ayuda a mirarnos todo el cuerpo, porque esa es la función que cumplen los diez mandamientos en nuestra vida. Sirve para que nosotros podamos mirarnos a la luz de la palabra de Dios y comparar un poco nuestra vida y nuestras acciones y mirar un poco cómo estamos espiritualmente delante de Dios. O sea que sí, siendo creyentes, los diez mandamientos tienen una función preciosa en nuestra vida y podemos tomarlo como un perfecto maestro, como un perfecto tutor en nuestra vida. ¿Ya? Alguien que en algún momento estuvo en la facultad e hizo alguna tesis va a saber de qué estoy hablando cuando me refiero a un tutor. La Biblia le llama ayo. La palabra ayo se traduce como tutor. Es alguien que te está guiando por si te desvías del camino para que vos cumplas lo que la mesa examinadora de la facultad espera de vos. ¿Es o no así? Eso es lo que es la función del tutor. El tutor no hace el trabajo por vos. El tutor te guía para que vos puedas caminar por un sendero para llegar a cumplir los requisitos de la mesa examinadora y alcanzar un buen puntaje en tu examen que es el trabajo de grado. Hablando de ese ejemplo, la pregunta que quiero hacer es ¿Todavía son los diez mandamientos relevantes para la vida del cristiano? Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. ¿Existe una gran discusión importante sobre este punto en círculos cristianos? Sin embargo, recordamos que Cristo dijo que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y miremos lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, verso 17. Por favor, pónganme el temporizador, porque si no me convierto en el predicador del Evangelio Eterno. Y ahí ya no nos vamos más a nuestras casas. Mateo capítulo 5, verso 17. Dice así en la versión nueva traducción viviente. La palabra abolir, según el diccionario, significa suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre mediante una disposición legal. Por ejemplo, abolir la pena de muerte. Entonces significa la palabra abolir, suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre mediante una disposición legal. Y Jesús está diciendo, yo no vine a suspender o a dejar sin vigor la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. De hecho, Jesús es el cumplimiento más claro y evidente para nosotros de que todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, todas las promesas, toda la ley, todo el diseño de adoración era verdad y se cumplió y se confirmó en el Señor Jesucristo. Es por eso que si tal vez él venía a decir, bueno, esa ley estaba en aquel tiempo, pero ahora está suspendido ya eso. Ahora vamos ya a otra cosa. Él iba a estar yendo en contra de él mismo. Y la Biblia dice que Dios no puede contradecirse. Entonces, él vino para cumplir la ley, él era el cumplimiento, pero también se sujetó a la ley y la vivió de manera perfecta. Siendo Dios hecho hombre, la vivió de manera perfecta y todavía más, porque él era un rabino judío, cumplió y vivió según la ley civil del pueblo de Israel, la ley ceremonial del pueblo de Israel, que es la ley religiosa y todo el sistema de adoración por los sacrificios que existían en aquel tiempo. Cumplió y vivió la ley moral del pueblo de Israel que conocemos como los diez mandamientos. Siempre cuento esta historia y me parece muy interesante para que podemos, de alguna manera, llegar a entender todo el contexto, porque la pregunta que muchas veces surge es, ¿y qué ocurría con esa gente de la antigüedad que tal vez vivía en el Antiguo Testamento? Eran judíos, muchos de ellos serios judíos, pero ellos morían sin haber visto el cumplimiento de la promesa de Dios de salvación por medio de ese Mesías. ¿Qué pasaba con esa gente? Muy bien, ellos vivían según toda la tradición, todas las leyes judías, la religión judía, pero llegaba un punto en su vida donde eran sinceros delante de Dios y reconocían que tal vez no tuvieron problemas con la ley civil, la cumplieron a rajatabla, tal vez no tuvieron problemas o tuvieron muy pocos problemas con la ley ceremonial porque cumplían todo lo que tenía que ver con la religión, pero había ciertos problemas con la ley moral, porque tarde o temprano, si eran sinceros y maduros en su manera de pensar, se llegaban a dar cuenta de que no alcanzaban la talla, como se dice, llegaban a no poder cumplir del todo o si cumplían uno, incumplían otro. Y la Biblia dice que un solo punto de la ley que erramos nos hace culpables de todos. Entonces probablemente esta gente terminaba yendo a la tumba, pero con la esperanza de aquel Mesías que Dios había prometido como Salvador. Y habiendo ocurrido esto, cuando Cristo vino, vivió, desarrolló su ministerio, luego murió crucificado y resucitó al tercer día, esa salvación fue también imputada a aquellos que murieron creyendo y esperando a ese Mesías. Entonces tenemos claro que Cristo no vino a abolir. Cristo era, en un sentido, el cumplimiento de las profecías antiguas, pero también Él mismo se sujetó a las leyes y las cumplió y las vivió de una manera perfecta. Seiscientas y tantas leyes, incluimos todas las leyes judías también, de manera perfecta, no pecó jamás. Y dijo esto teniendo especialmente en mente, que Él dijo que no vino a abolir la ley, teniendo especialmente en mente la ley moral ejemplificada en los diez mandamientos. Mateo capítulo 5, versículo 21, dice lo siguiente. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines, si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Luego el versículo 27 de ese mismo capítulo dice, han oído el mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Mientras más entendemos la ley, más amaremos y serviremos a nuestro Salvador. Los diez mandamientos nos enseñan algo acerca de Cristo. Lucas 24, 27, dice así. Entonces, Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de Él mismo. Mientras más entendemos la ley de Dios, mientras más estudiamos la ley de Dios, mientras más memorizamos la ley de Dios, mientras más nos atrevemos a vivir por ellas, pero estando ya en Cristo, porque eso es algo que entendemos que entenderlo bien también, más vamos a tener un conocimiento del carácter de Dios y por ende un amor y una confianza total y plena hacia la obra de Cristo en nuestras vidas. Pero es preciso entender que necesitamos recibir por fe y como un regalo la salvación. Eso está claro, pero cuando se habla de la ley, a veces uno podría entrar en ciertas confusiones o en ciertas encrucijadas mentales. Así que por eso quiero aclarar que la salvación es por fe y no por obras. Es un regalo de Dios, un regalo que Dios nos da inmerecidamente. Nos hemos portado mal y no solamente nos hemos portado mal, nos hemos portado de una manera terrible, que nuestra conducta, nuestra naturaleza, nuestra pecaminosidad merecía la muerte, pero la muerte la recibió otro en nuestro lugar y fue el Señor Jesucristo. Él recibió nuestro castigo, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice Isaías, para que nosotros hoy podamos experimentar la paz y empezar a desarrollar nuestra vida en base a lo que de alguna u otra manera nos guía. Todo el consejo de Dios, que sería toda la palabra de Dios, pero de manera práctica. Si uno dice, cierto, pastor, está bien, tengo que aprender la palabra de Dios todos los días de mi vida, tengo que empezar a orar, a participar de una comunidad de fe donde me reúno y estoy unido a otros que creen lo mismo que yo, pero en mi vida práctica, ¿cómo hago? O sea, porque de la noche a la mañana no voy a tal vez conocer toda la palabra de Dios y eso va a ser un proceso. ¿Cómo hago de buenas a primeras cuando ya estoy en mis primeros pasos en Cristo? Bueno, lee los diez mandamientos, mira los diez mandamientos y ahí tener una guía práctica. Y si querés ir todavía más al fondo, Jesucristo habló del principal mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda la mente, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y luego el segundo, más importante, semejante al primero, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús dijo que será el resumen de toda la ley moral, de los diez mandamientos. En primer lugar, para los cristianos, los diez mandamientos revelan el alcance del sacrificio de Cristo, el alcance de la expiación de Cristo por nosotros. La Biblia nos enseña que el Señor Jesús murió por nuestros pecados. Creo que eso está más que claro, pero la Biblia lo expresa y lo enfatiza. Entonces, no tiene que ser algo irrelevante para nosotros. Es la verdad, es la esencia del Evangelio. Pero el círculo no se cierra solamente ahí. Si nosotros evangelizamos a alguien y decimos, Cristo murió por tus pecados, le estamos dando una buena noticia, pero incompleta. Es como decirle a una persona, te hice un pie de limón, pero no le decís cuándo le vas a llevar, no le decís si le vas a llevar o si tiene que venir a buscar o... ¿Me explico? Así es si yo le digo a alguien, Cristo murió por tus pecados. ¿Y? ¿Y qué con eso? No se quedó muerto en la cruz, resucitó al tercer día de entre los muertos. ¿Y qué con eso? Vos merecías estar en su lugar. Tus pecados llevaron a Cristo en la cruz y ese es el motivo por el cual un día como hoy estamos reunidos para celebrar la cena del Señor, donde recordamos al partir el pan, el cuerpo partido de Cristo en la cruz y su sangre derramada por nuestros pecados. Ahí cierra el círculo de la buena noticia. ¿Cómo accedemos a ese regalo? Por fe, con arrepentimiento y fe. Con un cambio de mentalidad y con esperanza, con confianza en que eso realmente fue así, que fue un hecho, que fue veraz, que ocurrió y que lo hizo por nosotros para la gloria de Dios, no para la gloria de los hombres. Primera Corintios capítulo 15, versículo 3, dice el apóstol Pablo, yo les transmití a ustedes lo más importante, lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Pablo no venía a descubrir la pólvora delante de los Corintios. Las Escrituras ya lo decían. El Nuevo Testamento es la imagen más clara que antes se veía borrosa. la vida de Cristo, el sacrificio de Cristo en la imagen visible de la gloria de Dios, como lo dicen también las Escrituras. Si negamos la ley, la ley de Dios, podríamos pensar que no tenemos muchos pecados. Si nosotros no nos atrevemos a mirar o a filtrar nuestra vida y nuestras acciones, podríamos decir a mucha gente en muchos lugares, en muchos estamentos de la sociedad, en muchos círculos donde nos movamos a asumir yo soy cristiano. Pero si no nos estamos evaluando y nos estamos estudiando y nos estamos mirando la ley de Dios, probablemente minimicemos muchas cosas que tal vez sean pecados delante de Dios. Y eso es un peligro. Por eso es importante que nosotros tengamos a los Diez Mandamientos como un espejo, como un filtro para nuestra vida espiritual. Para que nosotros podamos asincerarnos delante de Dios. Que podamos mirar y leer y saber el Señor espera esto de mí. Mandamiento número uno que lo ame por sobre todas las cosas. De manera natural eso es posible. No es posible de manera natural. Pero sí por medio del Espíritu Santo. Por eso los teólogos dicen que cuando nosotros nacemos de nuevo y estamos en Cristo, empieza un proceso llamado proceso de santificación en nuestra vida. Y en ese proceso de santificación es un camino en cooperación donde agarrados de la mano del Señor, agarrados de la mano con el Espíritu Santo, vamos atravesando los valles y los desafíos de esta vida, desarrollando el carácter de Cristo en nosotros, viviendo acorde a lo que Él espera de nosotros. En ocasiones flaqueamos, pero no nos quedamos caídos ni flaqueados. Nos levantamos a seguir desarrollando en nosotros el fruto del Espíritu de Dios por medio de practicar lo que indican los mandamientos. Jesús dijo, el que me ama va a guardar mis mandamientos. Guardar los mandamientos no es vos lees los mandamientos y dobla la hoja, guarda y te vas a vivir tu vida como vos querés. Guardar los mandamientos significa atesorarlos, admirarlos, anhelarlos y también, por supuesto, practicarlos para que, como dice Santiago, no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Entonces, podríamos pensar si negamos la ley de Dios que no tenemos muchos pecados, creyendo falsamente que la muerte de Cristo no fue realmente necesaria. A ese tipo de pensamiento podríamos llegar si es que evitamos la ley de Dios. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que de todas las implicaciones entendemos más claramente lo que Cristo soportó en la cruz por nosotros, Romanos capítulo 3, versículo 20, dice así, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Es decir, que vos y yo delante de Dios no podemos acumular puntos por decirle, mira Señor, que hoy cumplí el mandamiento de amarte por sobre todas las cosas. Mira Señor, que hoy no adulteré, hoy no robé, hoy le honré a mis padres, hoy tuve un, traté de pensar bien todo el día. Esas cosas no cuentan de ninguna manera delante de Dios para que nosotros alcancemos méritos o que nos hagamos justo delante de Dios. La palabra de Dios nos aclara, nos aclara muy bien esto. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. ¿Se acuerdan del ejemplo que recién les puse el espejo donde nos miramos? Eso es lo que hace la ley, nos muestra lo pecadores que somos. Pero lo interesante de la Biblia, la palabra de Dios es que nunca nos deja ahí humillados, tirados en el piso con nuestra realidad de pecado. Porque si eso fuese así y si somos sinceros tal vez hay mucho dolor cuando nosotros tenemos que aceptar y enfrentar que somos pecadores y que somos malos. De hecho, al decir esto nomás luego a más de uno estoy seguro que medio les choca, ¿verdad? Somos malos, gente. Somos malos. Tenemos una naturaleza caída. Enfrentarnos con esa realidad es difícil. Pero la palabra de Dios nos ayuda. En primer lugar, Dios como un Padre amoroso nos muestra esa verdad, nos muestra el cáncer que está matando nuestra alma, que es el pecado. Pero nunca nos deja así. El Señor no nos suelta hasta que nos da la medicina de la esperanza por medio de Cristo Jesús. Algunos la toman, otros la rechazan, otros dicen, yo sé que esa es la medicina para mi vida, pero voy a vivir todavía mi vida como yo quiero y después recién voy a tomar el mensaje del Evangelio, la medicina del Evangelio para mi alma. Todavía no es mi tiempo, dice. ¿Y dónde uno sabe cuándo es el tiempo? La Biblia dice que en Dios están los tiempos, que en el Señor están nuestros tiempos. Les pido a mis hijas que se queden quietitas, por favor. Por favor, por favor, niñas. Romanos 3, seguimos ahí, versículo 20. Sencillamente la ley nos muestra los pecadores que somos, pues Dios ofreció a Jesús como sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese es el versículo 25 de Romanos 3. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Dios cargó ese pecado y ese castigo sobre Jesús. Cristo murió por todos nuestros pecados sufriendo la pena total. La pena total de lo que nuestra culpa merecía. Por lo tanto, cuanto más claramente entendamos los diez mandamientos, más agradecidos estaremos con Dios por habernos libertado a través de la muerte de Cristo. cuanto más conocimiento tengamos de los diez mandamientos, más agradecidos estaremos porque también entraremos a una realidad mayor de que para nosotros es imposible cumplir a cabalidad esa ley. A menos que hayamos nacido de nuevo y estemos en ese proceso de santificación donde sí podemos empezar a desarrollar nuestra conducta por medio de esos parámetros que nos da la ley de Dios. Es interesante pero es la realidad espiritual de nuestra vida. El ser humano tomó la decisión de definir lo que es bueno y malo en sus propios términos cuando en el Edén Dios le dijo de este árbol no coman y qué ocurrió ustedes saben la historia de ese árbol comieron. Ahí le estaban diciendo a Dios salí nomás de la agenda Señor salí nomás del mapa nosotros vamos a empezar a definir lo que es bueno y malo en nuestros propios términos. Digamos si no es así o no en nuestras vidas antes de Cristo queremos definir todo lo que es bueno y malo en nuestros propios términos y aún de creyente muchas veces luchamos con eso. no siempre estamos dispuestos a definir lo que es bueno y malo según los términos de nuestro Señor pero justamente ese es el llamado que nos hace que nos hacen los diez mandamientos definir lo que es bueno y malo según los criterios y el carácter de Dios y no según el nuestro. Entonces cuanto más entendamos la ley de Dios en segundo lugar más claramente podremos ver el alcance total de la obediencia perfecta de Cristo. La Biblia nos asegura que aunque el Señor Jesús fue nacido de mujer y nacido bajo la ley como dice Gálatas 4.4 si alguien está anotando cumplió absolutamente toda justicia Mateo capítulo 3 versículo 15 dice pero Jesús le dijo así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige entonces Juan aceptó bautizarlo así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige aunque Jesús entonces fue nacido de mujer y nacido bajo la ley cumplió toda justicia y no hizo pecado primera de Pedro 2.22 dice de Jesús Él nunca pecó y jamás engañó a nadie Él nunca pecó y jamás engañó a nadie mientras consideras los diez mandamientos en su perfección considera Cristo como el perfecto guardador de la ley Cristo es aquel quien vino a vivir de manera perfecta y a obedecer de manera perfecta la ley de Dios el postrer Adán nuestro salvador Él es el único que ha vivido en perfecta obediencia a la santa ley de Dios cada acción de nuestro Señor fue perfecta de acuerdo a esa ley ni un pensamiento de nuestro Señor Jesús se contradijo jamás a la ley de Dios cada palabra que dijo era la perfecta palabra de Dios así fue la perfección de Cristo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Evangelio de Juan capítulo 1 en los inicios habla de la autoexistencia de Cristo y de que Él es la palabra de Dios viviente el cumplimiento de todo en tercer lugar la ley nos enseña la justicia perfecta que se nos ha entregado que se nos ha cargado que se nos ha imputado a nosotros por medio del sacrificio de Cristo Romanos capítulo 5 18 y 19 nos habla un poquito de esto así es un solo pecado de Adán trae condenación para todos pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos por uno solo que desobedeció a Dios muchos pasaron a ser pecadores pero por uno solo que obedeció a Dios muchos serán declarados justos esa es la verdad del evangelio por la justicia de Cristo es que nosotros podemos ser vistos como justos delante de Dios por la justicia y solamente la justicia de Cristo es que Dios te mira a vos que confiaste en Cristo que crees en su sacrificio te sentiste identificado y hoy corporativamente formas parte de una comunidad que comula esa confianza en Dios por medio del sacrificio de Cristo entonces Dios puede mirarte y ver a Cristo en tu vida y ya no ver tu viejo hombre y ya no ver quien vos eras antes vos sos ahora esa nueva criatura que habla la Biblia todo lo viejo ha pasado todo ha sido hecho de nuevo esto es un motivo de gran esperanza hermanos un motivo de gran aliento para seguir adelante para entender que los propósitos eternos de Dios se cumplirán aún a pesar de nosotros y que tan solo nosotros necesitamos todos los días de nuestras vidas bastarnos en la gracia de Dios porque su poder se perfecciona en tu debilidad el apóstol Pablo lo reconocía y él decía tal vez todos los días miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte porque lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer hago claro Pablo no estaba hablando ahí de una licencia para pecar abruptamente ofendiendo a Dios estaba hablando de una naturaleza caída que constantemente está ahí relinchando queriendo ir en contra de la ley justamente de Dios pero el Espíritu Santo nos fortalece para seguir practicando los puntos de los mandamientos aquellos que Dios diseñó para que sean como un tutor como un hallo para nuestra vida de victoria en Cristo si estamos unidos a Cristo por la fe salvadora Dios nos considera como si hubiéramos cumplido toda la ley repito si estamos unidos a Cristo por la fe salvadora Dios nos considera como si hubiéramos cumplido toda la ley de esta manera la ley de Dios nos muestra la justicia perfecta que tenemos en Cristo por nuestra fe en el Señor Jesús nuestras transgresiones de la ley son puestas sobre Él y Él hace expiación por esos pecados por medio de su sufrimiento y muerte ¿qué significa la palabra expiación? significa sufrir un castigo por haber cometido una falta un delito o culpa por ejemplo se suele decir expió sus culpas con siete años de cárcel y aquí vemos entonces que Jesús sufrió un castigo que no era de Él sufrió tu castigo y el mío sufrió tu culpa y la mía en esa cruz y resucitó al tercer día su resurrección es la respuesta de Dios desde el cielo levantando el pulgar y diciendo sacrificio aceptado por los pecados de todos aquellos que lleguen a poner su confianza en Él mi Hijo amado en quien tengo complacencia eso es lo que representa la resurrección de Cristo representa una esperanza de vida eterna para nosotros quienes vamos en pos de Cristo todos los días de nuestras vidas representa una esperanza absoluta de que así como Cristo resucitó resucitaremos con Él pero también por la fe en Él su obediencia perfecta de la ley es cargada sobre nosotros la obediencia perfecta de Cristo es cargada sobre nosotros por el solo hecho de que nosotros pongamos nuestra fe nuestra confianza en el Señor Jesucristo tan perfecta es que Dios nos ve como si estuviéramos vestidos de la perfección de Cristo un catecismo antiguo lo dice de la siguiente manera ¿cómo eres justo ante Dios? es la pregunta diciendo sin merecimiento alguno mío solo por su gracia Dios me imputa y da la perfecta satisfacción justicia y santidad de Cristo como si no hubiera yo tenido ni cometido algún pecado antes bien como si yo mismo hubiera cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió por mí en cuarto y último lugar la ley nos enseña la belleza moral de Cristo siendo formada en nosotros que debe ser la meta del cristianismo en su santificación Pablo nos enseña que los diez mandamientos iluminan el significado del amor y son cumplidos cuando realmente nos amamos unos a otros Romanos 13 8 al 10 dice así no deban nada a nadie excepto el deber de amarse unos a otros ¿se acuerdan que dijo Jesucristo cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante? si aman a su prójimo cumplen con las exigencias de la ley a Dios de la ley de Dios pues los mandamientos dicen no cometas adulterio no cometas asesinato no robes no codices estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo ama a tu prójimo como a ti mismo el amor no hace mal a otros por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios por lo general el mundo conoce al amor como como algo que acepta absolutamente todo la palabra de Dios es muy clara en cuanto al amor que no significa aceptar todo significa aceptar y tomar y vivir por las cosas que Dios las ve como buenas vestidos del Señor Jesucristo dice unos versículos abajo de este que acabamos de leer y no proveáis para los deseos de la carne por lo tanto vestimos más y más de Cristo cuando al contemplarlo por fe obedecemos la ley de Dios y somos cada vez más como Él la vida cristiana es ir creciendo en la gracia en el conocimiento de Cristo en la madurez de que habíamos vivido nuestra vida como nosotros queríamos definiendo lo que es bueno y malo nuestros propios términos como ya lo mencionamos pero estamos en Cristo y entonces cada día nos vamos conformando más y más y más a Él hasta llegar a esa estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús como lo dice el libro de Efesios amén hermanos cuando escuches los diez mandamientos piensa en el Señor Jesucristo piensa en tus transgresiones de la ley y como Cristo hizo una expiación por ellas como Cristo en vez de hacerte pagar a vos tu culpa pagó Él tu culpa eso te dará un corazón totalmente agradecido para con Él piensa en su perfección en la perfección de Cristo en como vivió perfectamente de acuerdo a los diez mandamientos y te cargó su justicia por fe considera la santidad práctica que Cristo obra en cada uno de nosotros mientras mora en nuestro corazón por el Espíritu Santo eso nos hará darnos cuenta de que Cristo para nosotros es absolutamente todo en todo de Él dependemos y para Él vivimos y si morimos para Él morimos nuestra vida es está totalmente consagrada a vivirla para la gloria de Dios con esto yo no estoy diciendo que tal vez la viviremos de manera perfecta tenemos muchos desafíos por delante hay muchos detalles que al evaluarnos delante de Dios y al mirar justamente los diez mandamientos decimos wow cuánto me falta aquí cuánto me falta allá Señor yo necesito tu intervención urgente en mi corazón mis motivaciones mis pensamientos mis anhelos muchas veces no están centrados en vos y la Biblia dice que Dios renueva sus misericordias cada mañana como una oportunidad para que podamos restablecer nuestra conexión nuestra comunión con Él que podamos vivir según sus criterios y no según los nuestros por el poder del Espíritu Santo que obra en nuestro corazón y no tan solo por nuestra propia única fuerza o estrategia créeme que el que más está interesado en que vos vivas una vida de victoria sobre el pecado y una vida plena cristiana es el Señor ¿cómo Él no nos va a ayudar si le pedimos y le rogamos que lo haga que nos unja con su espíritu y que nos ayude a vivir en el espíritu y no en la carne con su espíritu que nos va a ayudar y le rogamos a Dios y que nos da Gracias.